Tras recalcar que la ambición por el poder jamás fue una de sus metas, Fausto Vallejo Figueroa subrayó que solamente motivos de salud fueron los que lo orillaron a renunciar a la gubernatura del Estado. La ambición por el poder jamás ha sido una de mis metas en la vida. Es por eso que ahora que me veo impedido por mi salud, prefiero dejar el espacio a alguien más para que sin mis padecimientos pueda dar un mayor esfuerzo con el apoyo y compromiso de todos. Pues no es asunto de un solo hombre. En un mensaje de cinco minutos que emitió la población michoacana vía televisiva, el exmandatario michoacano destacó sus valores familiares como algo central para su vida. Coincido que la felicidad o el sufrimiento no son una fatalidad, sino una elección que está en nuestras manos cambiar si lo decidimos. Mejorando nosotros mismos, transformando nuestro entorno para una convivencia social armónica y en esto los valores de la familia son algo central. Destacó que sin ceder la autonomía del Estado, desde su llegada al poder tuvo la necesidad de solicitar el apoyo de la Federación al encontrar un Estado quebrantado económica y socialmente, además de unos cuerpos policíacos minados. Asumimos el gobierno con un profundo quebranto en las finanzas públicas y una crisis de seguridad en algunas zonas de la entidad, originada principalmente por la debilidad institucional en algunos municipios y la insuficiente capacidad del Estado para respaldar a los ayuntamientos. Vallejo confió en que su sucesor en el poder continuará con el trabajo que el Estado y la Federación han iniciado en favor de la población michoacana. Lo verdaderamente importante es superar la seguridad, proteger los territorios recuperados, fortalecer y capacitar las fuerzas policíacas y de procuración de justicia y lograr el mando unificado con los municipios que se ejecuten las 250 obras y acciones del Plan Michoacán. Acompañado por su esposa Patricia Mora de Vallejo, el exmandatario estatal finalizó su mensaje diciendo Este humilde servidor les está agradecido por darme la oportunidad de servirles de la mejor forma que a mi juicio creí que fuera la correcta. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.